buenos días os voy a dar un truco para que tengáis la piña que está verde para madurarla en menos tiempo aquí tenemos la piña y tenemos un paño de cocina también nos vale una bolsa de pan de estas que metemos el pan que es de algodón también la podéis meter dentro de la bolsa la metéis dentro o si es un paño la tenéis y la tapáis como si fuera un paquetito ¿veis? ahí viene envueltecita así y la tenéis tapada en un sitio cerrado y ahí va a madurar en un vamos en horas la tenéis así la compréis por la mañana ya otro día pues si queréis ya la podéis partir es una manera porque ahora vienen todas las piñas muy verdes entonces no si las abres están duras esta piña en concreto es la que compro yo esta que es de monte que la llaman esta es muy dulce esa es un poquito más cara que otras pero es muy dulce muy buena así que la voy a envolver la voy a tener en voltecita unas horas y luego ya os enseñaré a partirla bueno aquí tenemos la piña que ya la ha madurado y la vamos a partir esta es la piñita que hemos comprado de monte en primer lugar vamos a preparar un cacharro de cristal o de plástico un tupper para echarla lo primero que vamos a hacer va a ser quitarla la parte trasera y la parte de arriba esto lo apartamos la vamos a poner de pie y vamos a empezar a partir de arriba a abajo por donde van los agujeritos de la piña a abajo que se vaya quitando todo tampoco la apuréis mucho porque si no se os va a quedar en nada veis la vais haciendo así con energía con cuidadito con los cuchillos tener un buen cuchillo de este tipo grande que corte bien de arriba a abajo todo esto lo vais quitando esta ya está vamos madurita total bueno pues ya está la vamos a quitar un poquito todo esto vemos aquí todos los agujeritos estos que no nos interesan porque está duro entonces la apuráis un poquillo así luego con una puntillita si queréis más pequeña le vais quitando todos los agujeritos bueno pues ahora ya la partimos por la mitad y de la otra mitad vamos a hacer la vamos a partir en cuatro y le vamos a quitar el tronco central que está este siempre está durito por lo tanto eso no nos vale eso también lo apartamos mirad que maravilla de piña está buenísima además que tiene fibra la metéis en el cacharro y vais ahí tirando para lo que queráis de postre para merendar para después de cenar porque estábamos y la vamos a ir echando toda al tupper vamos a hacer lo mismo con todas las mitades quitando el tronco central y partiéndola como en gajos la podéis hacer también un poco más partir otra mitad más y le hacéis los tacos más cuadraditos más pequeños y ahora os lo voy a decir que en este trozo para que veáis se parte y ahora ya si queréis partís otra mitad ¿lo veis? y se queda como a daditos pues para los niños que no quieren esos trozos tan grandes se les hace muy agobiado eso de comerse tanta fruta de golpe pues lo hacéis más pequeñitos incluso más pequeños como una macedonia lo podéis partir más pequeño todavía esta está súper buena estas piñas estas de monte son un poquito más caras que las piñas normales estas que venden pero vamos yo os recomiendo que si vais por ahí compréis la esta que os lo ponen además pone de monte esta es muy buena esa piña vamos casi seguro que no os va a callar después de una comida copiosa así de estas que haces un asado o haces que es muy fuerte unos callos o yo que sé comidas una fabada son comidas muy fuertes después comer esto vamos es y lo ideal bueno pues ya está aquí tenemos el tupper llenito que este ya tapadito ahora le tapáis y al frigorífico fresquita para cualquier ocasión bueno pues yo creo que es fácil ¿no? para tener la piña espero que lo hagáis y que os salga bien un saludo bueno mirad con la parte de arriba de la piña que hemos cortado os voy a enseñar a trasplantar como se hace en una maceta para si tenemos un poquito de suerte que no nazca una planta bonita entonces tenéis que tener una jardinera o una maceta o si tenéis campo campo entonces lo que vamos a hacer es hacer un agujero un agujero hondo que cubra lo que es la una cuarta parte de la piña ¿veis? entonces le he quitado un poquito lo de abajo todo esto se lo repeláis bien y esto va directamente en la tierra lo plantáis y lo cubrís con la tierra que habéis quitado lo volvéis a tapar ¿veis? así esto es el riego que tenemos aquí para que se riega automático ¿veis? ya está ahora lo que se le añade es agua un poquito de agua siempre que se trasplante una planta siempre hay que echarle agua hay que regarla aunque venga húmeda porque hay que regar la tierra que está alrededor que estará más seca ¿veis? ya está ahora le echamos un poquito de agua y la dejamos aquí la pega el solecito ya estamos a febrero a 10 de febrero es un poco pronto porque todavía hace frío pero bueno vamos a ver si conseguimos que nos agarre ya si agarrara más adelante ya os la enseñaría a ver su evolución vamos ahí os dejo fíjate con una piña todas las cosas que hemos hecho venga hasta luego gracias